Bueno, Genial, ¿en cuánto tiempo apuesta que nos quedamos sin compañeros? Uy, yo diría después de la primera muerte. Eh, muy probable, sí. Fizcada en la puerta. Papaca. Papaca. Ahí está. Contrato, entendido. Resurgimiento. Elige un punto de descenso para tu equipo. Corramos hacia la zona segura. El gas se acerca rápido. Sobrevivan para redesplegar a los compañeros caídos y consigan puntos para regresarlos más rápido. Me cago, loco. Le marco el objetivo y no lo va. En el enemigo entrando en el área. Contrato confirmado. Vamos a trabajar. Debemos matar a todos. ¡Vamos! Tienda del Mercado Negro detectada. Arrastrearla. No. Busquemos la tienda del Mercado Negro. Debe estar cerca. Los refuerzos están en camino. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al enemigo activo! Creo que no hayan ahí ahora ¿Dónde se dan unos altos estos? Ahí es... ¡Uno de tus aliados volvió al juego! ¡Armamento aliado en camino! ¡Jajaja! ¡Apuntada! ¡Ah! ¿Cuántos hay? Sí La tirilla de caja está llena Lo que parece que matan a un chancho en el... ¡Resultiendo! ¡Ve por la venganza! ¡Movimiento! 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 Pero no puede ser, eso tiene que estar bubeado ¿Por? ¡Ah, les me cagás esos tiros y no pasa nada! ¡Ataque a aéreo de precisión aliado e infracción! ¡Cuidado! No, el objetivo, no lo puedo cuidar, no lo puedo encontrar ¡Otra dando el Contrato 2022! ¡ Mejor suerte la próxima! ¡No perdamos terreno! ¡Adelante! ¡UAB! ¡UAB! ¡Enemigo antiguo! Tengo el Owen, a ver si con el Owen puedo ir a sacar ¿Está bien? ¡Me encargaré del tirador! Si, están ahí que no quieren saber nada ¿Está pronto? ¡Caga líquidos! ¡Me están disparando, me dieron! ¡Que cae mi cara con esta bote! ¡Ah! ¡Pare un poco! ¡No! ¡NZ-41! ¡Ah boludo! ¡No dile lo que pega! ¡No! Esto no nos van a dejar a la caja ni de broma te digo Aparte de que es una brutalidad lo que pega ¡Tú empezaste a la acción! Los mercenarios intentan escapar con el efectivo ¡Hay que detenerlos! ¡Eran! ¡Avanzando! Solo quedan 25 ¡Los refuerzos están en camino! El camino. Identificación positiva del objetivo. Hacemos esto rápido. Ah, está todo medio de la rua. Ah, este cara está chitado. Está chitado. Ah. ¿Qué me esconde? ¿Qué? ¡Estoy despejando en el área! Están golpeando todo este. ¡Aquí! ¡Ey, ey, ey! ¡Aquí con eso! ¡Estoy bien! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Galvin! ¡Estoy despejando! ¡Estoy despejando! ¡Estoy despejando! ¡Estoy despejando! ¡U.A.B. enemigo activo! ¡Hace contacto! ¡No perder los terrenos! ¡Adelante! ¡U.A.B. enemigo activo! ¡U.A.B. enemigo activo! y 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